Hostelco 2018 ha contado con la participación de Ascaso Factory, una empresa referente en el sector de la maquinaria de hostelería y especialmente en las máquinas de café. Los profesionales que han visitado el stand han podido conocer la novedad que la empresa de Barcelona ha presentado en esta feria, la Big Dream, la primera máquina de café del mundo con el 100% de sus componentes internos en acero inoxidable. Con un diseño inspirado en la cafetera Dream para hogar, se ha creado esta máquina pensada para los baristas y especialistas del café por su alta tecnología y prestaciones. Su fabricación en acero inoxidable proporciona a la máquina una alta durabilidad, más eficiencia energética y un alto valor saludable al no haber migración de materiales pesados en el café. Fabricadas artesanalmente en Barcelona con materiales de alta calidad, las máquinas de café de Ascaso representan sus valores, honestidad, seriedad, amor y precisión. El secreto de un éxito que dura más de 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!